Por segunda vez consecutiva Fuel Music presenta la edición cristiana La fortaleza de Dios Parte 2 Mixes cristianos para el rey DJ Miguelito DJ Miguelito La mejor música Yo haz mi luz y salvación Yo haz la fuerza de mi vida Tengo reposo porque yo en él confío Como aquel niño en las manos de mamá Siempre su rostro buscaré Descudriñando su palabra Para que pueda responder al enemigo Y en sus promesas día conmigo espero yo Sí, mi Dios Tú eres la luz Que ilumina mis pasos Para no topezar Y caer En las garras del enemigo Aleluya Yo quiero un día en tus atreos Que alejaré en las regiones De maldad ¿Por qué vivir y no me haces tu presencia? ¿Por qué vivir y no me haces tu presencia? Que ser un muerdo en movimiento nada más Déjame buscar las cosas que están arriba Donde tú sentado estás ¿Por qué vivir y no me haces tu presencia? ¿Por qué vivir y no me haces tu presencia? De ser un muerdo en movimiento nada más Cuando le canto Siento el amor de Cristo Que con su sangre Él vino y me encontró Hoy no es la hora Porque Él me ha perdonado Su santa mano del mundo me sacó Su santa mano del mundo me sacó Y con el alma Y con el alma Y con el alma Y con el alma Prince Siento el amor Que irío El alma Me ha sacado De las tinieblas A la luz La fortaleza de Dios parte 2 La fortaleza de Dios parte 2 Con, 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 DJ Miguelito La mejor música Que sirva bendiciones En el nombre de Jesús Aleluya Cristo vino a mí Vino Él me cambió Vida nueva Él me dio Su paz y su amor me dio Nunca, nunca, nunca Dejaré, te amaré Pues nunca, nunca Dejaré, te amaré Siento en mi corazón Hoy soy feliz Señor En medio de la lucha Y de tantas adversidades en la vida Prometo amarme Hasta el fin de mis días Pero, acuérdate de mí, Señor Cuando vengas en tu ruido Si es Jesús Te amo, Señor Nunca, nunca, nunca Dejaré, te amaré Nunca, nunca, nunca Dejaré, te amaré Nunca, nunca, nunca Dejaré, te amaré Señor Siento en mi corazón Hoy soy feliz Siento en mi corazón Hoy soy feliz Siento en mi corazón Hoy soy feliz La mejor música, DJ Miguelito Jesús Te alabaré, Señor Te cantaré a tu luz Jesús Porque grande es Y digno de alabanzas 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 Amén 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 Si decidiera negar Vivir y no confiar nunca más En Dios no tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciaran en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría mi esfuerzo Y sin ti mi corazón sediento Se mueve y se seca Cerca de ti Yo quiero estar En tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti De tu presencia no me quiero alejar Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría mi esfuerzo Y sin ti mi corazón sediento Se muere y se seca Fear Music presenta la edición cristiana La fortaleza de Dios Parte 2 Mixes cristianos para el rey Sin Jesús Sin Jesús Nada, nada, nada Imposible para Dios Nada, 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 nada Imposible para Dios Nada, nada, nada Imposible para Dios Nada, nada, nada Imposible para Dios Lo que es imposible para el hombre Todo es posible para Dios Todo es posible para Dios Lo que es imposible para la mujer Todo es posible para Dios Lo que es imposible para el hombre Todo es posible para Dios Lo que es imposible para la mujer Todo es posible para Dios Sí, todo es posible para Dios Sí, todo es posible para Dios Cristo dijo en su palabra lo que es imposible para los hombres Todo es posible para Dios Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Nada, nada, nada imposible para Dios 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 Lo que es imposible para el hombre Todo es posible para Dios Lo que es imposible para el hombre Todo es posible para Dios Lo que es imposible para la mujer Todo es posible para Dios Sí, todo es posible para Dios Sí, todo es posible para Dios Deuda es mi pastor Nada, 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 nada me faltará En lugares muy delicados Pastos me hará descansar Juntos a tu pasión de reposo Me pastoreará Aleluya Jehová Tú eres mi buen pastor Nada, nada me faltará Aunque hagan el dolor Aunque hagan el bestiado Todos son como en oración Batallando contra la maldad Venceremos Con el poder de Dios Con el poder de Dios Jehová Tú eres mi buen pastor Nada, nada me faltará Nada, nada me faltará Aunque hagan el dolor Aunque hagan el bestiado Venceremos con el poder de Dios Con el poder de Dios Sí, mi Dios Gracias por estar conmigo Todos los días Aleluya Aleluya Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Nada, nada me faltará Nada, nada me faltará Venceremos Venceremos Con el poder de Dios Con el poder de Dios Jehová 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 Tú eres mi buen pastor Revolución Nada, nada me faltará Nada, nada me faltará Nada, nada me faltará Aunque hagan el dolor Aunque hay algo enunciado, todo suelto a celebración Batallando para la libertad Vencemos con el poder de Dios Con el poder de Dios Así te canta, en la agrupación salvo cien Aleluy Señor Sé que estás femenino, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor